Me estoy volviendo viejo de Hans Keller Me estoy volviendo viejo como el tiempo como la muerte misma me canso más a menudo me irritan las cosas veo con ojos de perro el horizonte que se explaya al frente mío mi vida mi pobre vida la vida que entregué en las manos de ella la que derramé por los suelos ya no la tengo se me escapa ¿qué hacer ahora? ¿a dónde buscar? ¿a quién buscar? ¿a quién buscar que me comprenda? ¿a quién me abrace? ¿a quién me quiera? si me estoy volviendo viejo como esos árboles en silencio estáticos mirando siempre al cielo repito repito las palabras sin escucharlas muchas veces se me caen las cosas de la mente como viejos recuerdos como si fueran hojas de otoño y me pierdo me estoy volviendo viejo pero ¿qué hacer? ¿cómo detener el tiempo? ¿cómo detener el proceso es inevitable? es inevitable si pudiera volver a nacer si pudiera volver a nacer ¿qué haría? ¿o qué cosas no haría? ¿qué camino no tomaría? ¿o qué camino tomaría? es difícil decirlo porque uno no sabe qué va a pasar al otro lado y el silencio el silencio de todas las cosas y las noches largas y la gente que ha partido adelante de nosotros y el silencio que nos espera y las excusas y algunas pequeñas mentiras y el pensar y el sentir que lo sabemos todo aunque es mentira y las nubes que se mueven como siempre y por encima de nuestras cabezas ¿qué decir? ¿a quién encontrar? ¿a quién buscar? ¿qué hacer por salvar a esta vida? ¿por ser más digno? ¿por justificar algo de lo que existimos y de lo que vivimos? ¿y si al menos entendiera más? solo uno ya ni la lave más veces ya nada vale ¿qué me queda? ¿qué me resta por hacer en este mundo? mucho y nada me estoy volviendo viejo ya me han aparecido las primeras canas no hay nada más que decir por el momento por el momento no hay nada más no hay nada más no hay nada más